Siete de la mañana, treinta y cinco minutos y qué mejor a esta hora que un panorama nacional desde la agencia de noticias RPTV. Hoy con los periodistas Carlos Gómez y Liz Castrellón. Saludo cordial desde la agencia de noticias RPTV. Somos Carlos Armando Gómez y Liz Yeramay Castrellón con el panorama nacional. Ponga mucha atención porque llegó el día de Halloween y el director del INVIMA Javier Humberto Guzmán está entregando unas importantes recomendaciones a los padres de familia para que tengan en cuenta sobre los dulces que van a consumir los niños esta noche, ya que pueden poner en riesgo su salud. Es muy importante que todos los dulces que se consuman en el día de Halloween sean dulces que tengan registro sanitario INVIMA. Lo primero entonces es verifique el registro sanitario INVIMA. Eso lo puede hacer a través de su celular asterisco 767 numeral o a través de nuestra página web www.invima.gov.co. Después hay que mirar que el empaque donde vienen los dulces esté íntegro, no tenga perforaciones, no tenga daños y que el empaque individual de cada dulce también esté íntegro y esté en buen estado. Dude de cualquier dulce que tenga el empaque en mal estado, que esté húmedo, que esté con las letras no muy bien definidas. Hasta aquí el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. Les informamos Carlos Armando Gómez y Liz Yeramay Castrellón. Este es el panorama nacional que nos entrega la agencia de noticias RPTV para Manantial Noticias a esta hora 7.39.